Las exportaciones en el sector de las maquilas van a cerrar el año con alrededor de unos 4.200 millones de dólares y un crecimiento considerable que se calcula en un 13%. Asimismo, finalizan con al menos 140.000 empleos directos, sin incluirlos indirectos, señalaron miembros de ese sector. Superior a lo del 2021, que fueron 3.616.91. Es decir, hay un crecimiento considerable que se calcula en un 13%. Y esto hay que decirlo de la siguiente manera, porque hay veces solo se habla la cifra en seco, que crecimos. Aquí hay un producto y un valor agregado que hay que destacar, que fue la fuerza laboral nicaragüense, hombres y mujeres, levantando la producción, levantando la productividad para llegar a estos números. Entonces, nuestro reconocimiento a 140.000 trabajadores que estamos cerrando en maquilas, 140.000 empleos directos, sin incluir los empleos indirectos que andamos arriba de medio millón de dólares. Es decir, que demuestra que en la maquilas y zona franca es uno de los sectores más consolidados, más sólidos en términos de generación de empleo, en términos de exportación, en términos de productividad. Y eso es importante. Algunos elementos que es necesario destacar, además del acuerdo tripartito, que ya negociamos salario, a partir del primero de enero hay un incremento salarial para todos los trabajadores de maquilas y zona franca. El incremento salarial para partir del próximo año va a ser de 8.093 Córdoba. Es decir, hay un incremento del 8%. Eso ya está firmado. Asimismo, destacaron que hay otros sectores que también crecieron. No solo en zona franca, sino miramos otros sectores productivos, como el sector minero, el sector de la carne, el sector también agropecuario, que según los indicadores económicos ha habido crecimiento. Y podríamos decir que la política del gobierno de la República de Nicaragua, en haber subsidiado por más de 42 semanas el combustible, eso nos da un resultado, que haya estimulado la producción, tanto nacional como la producción internacional. Y miramos ya la cifra, ya casi al cerrar el año con esos indicadores. La economía va a tener un crecimiento del más del 4.5%, pero si no hubiera sido este componente del subsidio, creo que hubiera sido menos. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.